Muchísimas felicidades Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció ¡Felicidades! ¡Zampato Guarache! Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días con el sol en tu ventana Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Estamos llevando hasta sus pantallas la fiesta de cumpleaños número 22 de nuestra amiga Roxana Fuentes Que el día de hoy lo va a celebrar rodeada de todos sus seres queridos De sus amigos, de sus amistades También nos estará acompañando ni más ni menos que el grupo jinete extremo de nuestro amigo René Ortiz Desde la Meritita Encarnación, desde allá se va a venir el buen amigo René A tocarle las mañanitas a nuestra amiga Roxana Y bueno, antes que nada quiero agradecerle especialmente a nuestro amigo Guillermo Fuentes A su esposa Elizabeth Vázquez También me encargaron saludos para Eduardo Fuentes, Cristo Fuentes, Miranda Fuentes Y por acá me encargaron un salud muy especial para el papá de los pollitos Don Guillermo Fuentes Y la señora Julia Maldonado Bueno, ahí están los saludos amigo Guillermo Para tu familia Y por supuesto que estaremos llevando lo mejor, lo mejor de este gran evento Su canal favorito Cabe para la banda Mis amigos, pues bueno, ya estamos dando comienzo con este emotivo festejo Por acá anda Don Guillermo, al pendiente de la barbacha El abuelito de la homenajeada, viene al pendiente por acá con los barbacolleros Ánimo viejones El viejo del... No, San Juan Aguas, aguas, aguas viejón, porque... No, no, no Dale gancho, dale gancho Ahí viene, ahí viene para afuera ¿Ustedes saben que nunca falla? No, la barbacolla nunca ha fallado hasta ahorita Y queremos que falle Ahí viene diciembre y luego... Y sus posadas Diciembre y sus posadas Y a mi diciembre sus posadas Y soy posada, ¿eh? ¡Joder! ¡Salud! ¡Montrame a un león! ¡No! ¡Mi amor! ¡Ay, joder! ¡Ahí estoy contigo! Eh, ya están mandando saludos ahí para el amor ¡Claro! Si, si no luego te friegan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡A ver! ¡Muñachos! ¡Alejor nos quedó cruda! ¡No sé! ¡No sé cómo está aquí sale! ¡Vamos a sacar una buena foto aquí! ¡Respeto a todos! A Estados Unidos, mis hijos En Shepard, Texas A.B. Juan Carlos Mi guirno, ¿qué? Dale para afuera unas dos costellitas Para que la raza vea que salió como debe de ser ¡No, no, no! ¡Pachuparse los dedos! ¡Ahí de ahí! ¡Di una vez! ¡Di una vez! ¡Fabroso! Bueno ahí está el barbacullero dándole el visto bueno ¡Donguillo! Pues di una vez usted también ¡Dale el visto bueno! ¡Con confianza es que yo... ¡Uhh! ¡Qué caray! ¡Donguillo! ¡De lo que se está perdiendo! ¡Bueno! ¡Eso, los muchachos se están mandando! ¡Vamos a llevar a la cocina! ¡Ahí van a repartir la comida aquí! ¡Bueno! ¡Con el puro casco! ¡Ahí está! ¡Qué ole! ¡A ver viejón! ¿Qué tal salió? ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas ya! ¡Especial para el evento! ¡Ya está! ¡Ahí están los barraculleros viejo! ¿Qué tal quedó? ¡Con ganas amigo! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Ya está mi compa! ¡Mira cómo arranca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jolve! ¡Qué ole! ¡Un reunión en Estados Unidos! ¡A honraday! ¡Ánimo, ánimo! ¡Mira! ¡Ay se va la barbacha hasta la cocina! ¡A la cocina! ¡Las recetas! ¿Me damos agua? ¡Pues a darle, palo! ¡Bues a darle, palo! ¡Pues a dar, palo! ¡Pues a dar, palo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ciudad de Rezala! Que te la pases a lo mejor a nombre de toda tu familia tu papá Guillermo tu mamá que te tiene que aprecia mas tanto no pueden estar aquí pues te desean lo mejor en este día que la pases muy pero muy bien Saludos para Alias Arcovar la raza de Palomas de parte de Carlos Mago de la fiesta de su concil Andaro Vallesa, salud para María Galván que le dedica para allá, e injusto ya llegó la homenajada ya está por aquí con nosotros Rosana y luego le dijo de ceros y tarola a Cochila hoy está el 10 de septiembre del 2022 celebrando los 22 años de Rosana la gente que va llegando la gente más cómoda de las bienvenidas quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostaditas en tu cama quisiera ser un San Juan quisiera ser un San Pedro saludos para Reynaldo Calderón la raza que está entre allá en Florida para la gente de Ojo de Agua con la familia Martínez saludos para todos ustedes nuestros amigos de aquí en San Rafael con la ciudad animándonos no importa el día de los santos y deseamos felicidades saludos para Martínez saludos para dietos saludos para Martín Díaz saludos para Martín Díaz saludos para Martín Torona Con cafiles y flores, este día no iría a jornar Hoy por sedia de tu santo, te venimos a cantar Vamos, vamos, envíale más mañanitas, hoy en esta edad tan especial Claro que sí, por aquí la música de un cojinete extremo, bien presente Para todos ustedes, vamos, por ahí se llama, celebremos Claro, que siempre es la gente que ya está comiendo los sagrados elementos Un buen provechito, para la gente que está pisteando hermanos Saludita de la buena, saludamos a los muchachos de Aboy y para la banda Aquí aderechándole muchas ganas, compadito Javier Vamos, se llama, celebremos, saludos guapos, de esta manera hermano La gente que está disfrutando con el alimento, provechito Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a la familia Medrano, de por allá de Chile, ¿verdad? De parte de mi compa, Víctor Medrano Provechito, provechito Vamos, vamos Vamos, vamos Vueles para Ulix y Reyes Ahí salieron las primeras mañanitas Le damos la bienvenida a esta gente que ya nos acompaña por aquí en esta bonita tarde Tarde de fiesta San Rafael, Matriz, claro que sí mi primo Vamos a enviarle por ahí un tema que están solicitando la primera petición Que tenemos temas favoritos por ahí de la festejada, por ahí hermanos Se llama Golpes y Besos, temas que no pueden faltar en cada presentación de Grupo Ginete Extremo, compadre Vámonos, con esta conversación, vamos por ahí, amiga Rosana Pente Claro que saludándole a la página de Cowboy para la banda Aquí ando echándole muchas ganas, compadre A uno se llama Golpes y Besos, suena de esta manera Y aquí abrimos nuestro humilde repertorio, hermano, dice ¡Golpes y Besos! Me preguntaron a vos Si soy carlín o me diga Si soy carlín o me diga ¿Y qué razón y que pielirás No es mañano de amor Si no ¿es dobry en esta historia? Hoy estamos contigo y mañana ni nos vemos, es un amor tan extraño que va por llevando Y entre golpes y besos, y a veces disfrutivo, y hablamos de más Y si me mata muy lejos, yo salgo de casa y me vuelve a llamar Y entre golpes y besos, desodio y deseo, pasión y ternura Tus personas que se aman, estando en la cama, hacen mi locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, este amor es un permiso Pues sin mi paja leyva, mi mundo sin ella, no tiene sentido Y en parte de bien azul llegada, a ver sensación enorme Hoy estamos contigo y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que va por llevando entre golpes y besos Y a veces discutimos, y hablamos de más Y si me mata muy lejos, yo salgo de casa y me vuelve a llamar Y entre golpes y besos, desodio y deseo, pasión y ternura Tus personas que se aman, estando en la cama, hacen mi locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, este amor es un permiso Pues sin mi paja leyva, mi mundo sin ella, no tiene sentido Aonde le por ahí complacemos, por ahí la festejada, la guapa festejada Por ahí hoy, venido este día con gordito por la amiga Rosana Fuentes Claro que se les ayudamos por ahí a nuestra hermana Michelle Para toda la familia Fuentes, tan saludito, le damos la bienvenida a toda esa gente que nos acompaña Por aquí en esta bonita tarde, aquí empezamos en nuestra humilde repertorio Por la gente que está por ahí, viendo los salados alimentos, un buen provechito Para la gente que está pisteando, saludita de la buena, mi hermano Nos vamos a reventar para ti, y vamos con esto que se llama Lucero Y suena de esta manera, compañeros, saludando a la familia Fuentes, familia Sánchez Oh, Lucero, suena de esta manera, y sí Vamos a reventar para Castillo de Donnelly, que nos mira desde Monterrey, Nuevo León Para Edgar González Vamos a reventar para Castillo de Donnelly, que nos viene presentando a Roxana, desde la capital roca hacia la capital frog ¡Buen hecho, provecho! ¡Buen hecho, provecho! A pasarnos la bonita, a pasarnos la de lo mejor Saludos para Katia Martínez, para Yulita Ramírez Saludos La gente que nos mira desde Monterrey, Nuevo León Y un cero, cero, el extremo, el mismo El compadrito, el compadrito chino, ánimo Con parte de Mike Elizalde, saludos para Karina y Héctor Saludos para la memoria Teodora Collazo ¿Cómo estamos? Saludos a su compañero amigo de tu fin, un fin, un fin, un fin Bueno, señores, por haber todas, les saludamos Saludos a su compañero Hoy en este día tan especial, deseándole mil felicidades Claro que sí, pero ahí de parte de nuestros amigos Del grupo Quilente Extremo, sí, señor Ándale, vamos a darle más, más a los días que tenemos por aquí En el repertorio de nuestra humilde música Música, el extremo para todos ustedes En esta bonita tarde, tarde de fiesta por aquí en San Rafael Patriz Vámonos con el siguiente, un día por ahí, se llama Las Cañas Durango Y con este saludamos a mi compadrito Delfino Zúñiga Claro que sí, compadrito A mi amigo Javier, claro que sí Amigos de Hawái para la banda, quedan echándole muchas ganas hoy Para que todos salgan, salgan de lo mejor Por ahí, en esas cámaras mágicas Mi compadrito Javier, ándale, claro que sí Vamos, hermano Con este complaceamos la familia de Zúñiga Saludos para Vico, Córdoba Para Héctor Sánchez Que se mira muy seco, dice el viejón Para J.C. Caravis Collazo Saludos para la firma Cintia Collazo Música, 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 Música Y bueno, de este lado están todos los platillos que han preparado este día Las guapas cocineras Mírenla, mírenla, aprovechito Por acá de este ladito están saliendo los ricos platillos Que tienen para degustar en este día Vamos a ver Este asadito Asado Asado, miren nomás Chulada, chulada de comida Por acá está el arrocito, más arroz Y el fideo también Que no podía faltar La barbacha que ya vimos cuando la sacaron Aquí está el barbacullero a la orden Ya dijo que va a repartir tarjetas Para que no se le acumulen en diciembre Saludos Saludos a mi sobrina A mi hija allá No sé dónde viva Saludos ¿Qué pasó? Víjate viejo 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 Monterino Saludos para la raza Don Guillo, para su familia, para todos oiga, que no se le agüite a nadie, ya está, ándele Don Guillo, ahorita nos echamos un refresco Don Guillo, claro que sí, y bueno por acá vamos a saludar también, a la mamá de los pollitos que ahorita la llamo, acá viene entrada, con su platillo de comida por acá está, para doña, Julia Maldonado, mire le manda saludos a su hijo Guillermo, también se está reportando Parnita Fuentes, con un saludo para su abuelita, claro que sí doña Julia, que grande, que grande, que grande, claro que sí doña Julia, pues bueno provechito, provechito, por acá está doña Julia, al pendiente de la cocina, que todo salga bien, ya está viejo, ya está viejo, este arón ya saben, siempre robando cámara, ese viejón, ese viejón ya se la sabe, y bueno, por acá también queremos escuchar las felicitaciones, para la homenajeada de parte, de las guapas cocineras, que se me fueron a cambiar, hace ratillo que llegué, me dijeron, no nos grabe, hasta que no andemos bien chulas, bien guapas, si no nos salemos bien de la camarada, queremos escuchar sus felicitaciones, yo mando muchas felicidades para Roxana, que hoy está festejando su cumpleaños, y le doy la gracia, por haberme invitado para cocinar, y espero que cumpla muchos años más, y muchas felicidades, claro que sí, oye de su familia, aprovecha y mándale saludos, bueno, pues tengo familia regada, donde quiera, a todos, mándale saludos, que no se le quede nadie, quiero mandar un saludo, empezando acá, por saludos, a mi hermana Elba, María Elba y todas sus hijas, de allá, Joana, Nebelia, Nancy, mi cuñado Noemesa, y para Sotolamarina, Tamaulucas, mi hermana Josefina, y Yesenia, Blanquita, y para Río Bravo, mi sobrina Neida, y su esposo, familia Cortés Posada, y Mala Boteja, Saumilia Posada Sánchez, y a mi Atlanta Giorgia, mis sobrinos Los Guevara, y mi hermana Petra Posada, y para todo el mundo, que nos está mirando, un saludo muy especial para todos, y yo mientras sigo aquí, estoy mirando platos. Ah bebé, ahí están los saludos, para toda la familia, si se nos quedó alguien de ratito, se los hacemos llegar, y por acá de este lado, también queremos escuchar los saludos. A ver, yo le deseo mucha, mucha, muchos años más de vida a mi sobrina Lanzana, y luego a, también mando saludar a mi, a mi hermano, Guillermo Fuente Maldonado, y a mi puñada, Elizabeth Basket Moreno. Y luego a mi esposo, que está en Israel Solil, Ventura Posada, y a mi, a mi, a mi yerno, Miderico de León, y a mi hija Irsa Fuentes, y mis nietos. Y luego a mi hijo, Parnita Fuentes. Andale, el Parnita, aquí se ha conectado, el Parnita. que lo quiero bastante amigo, que se porte bien claro que sí, ese Pernita es de la fanaticada número uno de aquí del canal siempre está al pendiente de todos los vídeos y bueno, hoy con mayor razón por acá le mando muchos saludos a su mami linda te lo mando saludar amigo bueno, ahí está, gracias y doña Julia, mirenla, mirenla acá está doña Julia, bien contenta porque estamos de manteles largos doña Julia, ánimo doña Julia y toda la familia que se vino a acompañar a Roxana, bienvenidos y bienvenidas los viejones que andan de este lado ánimo, ánimo, los muchachos que van a bailar de ratillo provechito, ánimo, ánimo viejones, bienvenido saludos para la familia viejo saludos a todos aquí en el Pernita de Javi claro que sí mi compa y por acá de este lado viejón, también saludos para la raza saludos, aquí uno los conozco, saludos ánimo yo bole, bueno ahí están los saludos de parte de la familia que está acompañando a Roxana hoy que está chiquita, hoy está pequeñita hombre y bueno, por acá siguen saliendo los saludos de la gente que no pudo venir, los que están por allá lejos de casa saludos para Rosendo Silva está por allá en Minesora dice de parte de una amiga de Vallehermoso, Tamaulipas para Jorge Padilla, la raza de la Limer lo manda viejón para Vico, Córdoba para Flor Martínez la raza de palomas que está por allá en Florida preparándolos, tocando por aquí para que la temita que teníamos por aquí en nuestro humilde repertorio claro que sí saludándole a todos los amigos presentes toda la gente que nos está acompañando por aquí en esta bonita fiesta fiesta para mi lado por aquí en la amiga Rosana saludándoles también por ahí a su hermana Michelle Fuentes claro que sí ¿qué tal? saluditos hermanos sigamos por ahí los colos de los caminos donde la inicia más o menos así mi primo saludos ¿cómo anda? me cuenta Céjoles este bar la raza de mi segunda casa por allá aquí de palomas luego le dice el Céjoles que saludos para la raza de mi segunda casa de San Rafael Carretera ahí está viejo ¿a poco por acá tiene gente viejón? saludos para toda la raza de Maryland a Joel Sánchez saludos para Roxana y un amigo a José Vázquez dice por acá y lo escuchado de la raza de San Machuil si la Hacienda de San Machuil porque mi amor es sincero y el otro te está engañando y a mí me pide al baile estoy aquí vine a cumplir lo que es lo que sé pero a tan grande me fui sin piel te traicionaste mala mujer los ojos de estos caminos los patitos cuantos regrese por ella me van a ocupar el destino sobre el alma me queda los polvos de estos caminos ya vi que en mi alma ya estoy aquí vine a cumplir lo que te ofrecí pero a la ingrata me fuiste en piel te traicionaste mala mujer andale puro Nuevo León suena de esta manera hermanito y y y y y y y y y Saludos para la familia Sánchez que nos acompañan en Saros Potosín Capital ¡Ánimo! Saludos para el Feliz Ramírez para María de la Luz para allá en Alabama para José Manuel Chantá Carellano para los palos potosino y el compis hasta Tennessee con la amiga Sarayco Sánchez y la familia que anda bien justo ¿A dónde va a ser ahí hombre? aquí el mío de Estado Bueno Saludos Saluditos Ándele, claro que sí, continuamos Por ahí quedan ese bonito, compañito Se llamó Puro Puro Nuevo León, ándele Continuamos y viéndole más saluditos por aquí Para la guapa festejada, claro que sí Por ahí, por ahí, por ahí, saluditos Toda la familia Fuente, le estamos saludando Toda esa gente bonita que nos acompaña por aquí en esta bonita fiesta Les saludamos también por ahí los buenos amigos de las cámaras Se acabó y fue la banda Con mi compadrito Javier, ándele Continuamos, vámonos por más temitas Hermano, algo movidito por ahí, se llama El tema de la flechita, vamos al ritmo de convicito Ahorita vienen los temas para pistear Corridazos, los traemos por aquí En nuestro repertorio, claro que sí Vámonos, se lo dice, que el amor es como una flechita Vamos a ver si es cierto, hermano Sí Dicen que el amor es como una flechita Se me echa el alma y queda cosquillita Se me echa el alma y queda cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme el alma de las muñequitas Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme el alma de las morenitas La música del extremo Primo Yo cuando hacía Poncho se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo cuando hacía Poncho se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Ahora Pancha está con tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita Ahora Pancha está con tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita Todas las mujeres son lindas y hermosas Conocen a Poncho y se hacen desastrosas Todas las mujeres son lindas y hermosas Conocen a Poncho y se hacen desastrosas Yo quisiera ser chico con esa pechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Yo quisiera ser como esa pechita Pa' meterme al alma de las morenitas Con grande garganta raza vamos a tomar cerveza A obrar la garganta raza vamos a tomar cerveza No posada en salud Vengo a cantarle los corrinos que se acabe la tristeza Levanten esos sombreros para arriba Como buenos mexicanos quiero que traten conmigo Como buenos mexicanos quiero que traten conmigo Hay que darle gusto al gusto a paisanos de donde quieras Después que se acabe la tristeza Después que se acabe el baile seguimos la borrachera Hasta donde el cuerpo aguante con mal vamos a tomar cerveza Hasta donde el cuerpo aguante con mal vamos a tomar cerveza Que el jinete no se raza porque ahora trae el extremo Ahora en la garganta raza por ahí quedó claro Que se lo hable a todos los buenos amigos Hay comparito Delfino Ozuñiga claro que sí Con bajo ventino Tratando de encontrar consuelo Estoy viendo tu retrato Y sin querer la tristeza Y sin querer la tristeza Me cubre de amargo y llanto No entiendo de por qué te fuiste Sabiendo que te quería Regresa pronto conmigo Yo te espero noche y día Aquellas noches felices Que siempre me regalaste Que siempre me regalaste Ahora son noches tristes Desde el día que te marchaste Aquella banca del parque Y ahora conmigo tu ausencia Todo aquí es un desastre Si ya no está tu presencia Y por qué no vuelves mi hija Son No entiendo por qué te fuiste Sabiendo que te quería Regresa pronto conmigo Yo te espero noche y día Que siempre me regalaste Aquellas noches felices Que siempre me regalaste Todo aquí es un desastre Si ya no está tu presencia Ya no está tu presencia No entiendo por qué te quiero En la vez Conmigo Continuamos Saludos Cristobal Sánchez Le saludamos Claro que sí Por acá su buen amigo René Ortiz Y Javier de la Torre Por ahí el conductor De que voy por la banda Claro que sí Vamos a mirar el corrido del señor Padre Donde nació un buen amigo, alegre de corazón Sorpresa que el Sánchez por todos muy conocidos Y Juan se llama un hijo, quien le dedica el corrido Y su hermano Adalupe para su padre querido Donde, lo por donde quiera, el respeto se ha ganado Si es en su México lindo, o si anda en el otro lado El cachal de oro en el extremo, siempre le ha de estar tocando Un tiempo entró de mojado a esa tierra de los gringos Con la suerte de Surano, un día se llevan sus hijos Pero ya entran por la puerta a esa tierra de los gringos Te salvámonos a Corros, Hechas, Gotarito, Dovan Sánchez Allá por Tula y Cerrito, siempre lo verán paseando Y en la ciudad del maíz, su ranger mira bajando Así la pasa durante, con sus cervezas tomando Dice que hay altas vacas, pero nunca se ha rajado Por ahí dicen que hay envidia, si no quieren ver abajo Ha tenido mal rachas, pero con él se han topado Por todo lo que ahora tiene, a Dios la gracia se ha dado Siete hijos que lo respaldan Y algo que nunca ha faltado La compañía de su esposa, siempre la trae a su lado Ya terminé de cantarle a este gallito jugado Ya se despide a mi sangre con su nueve por un lado Tres ochenta no te quedas, me gusta andar preparado Póndele claro que sí, se llama Rosa María hermano Y póngale el sabor y suena de esta manera Y se manda Bueno mis amigos, ahí quedó el corridazo El Ángel Sánchez 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 ¡Suscríbete! Saludos a todos los que están en la planta, Guillermo y Mijas, parte de Don Julián. Saludos a todos los que están en la planta, Guillermo y Mijas. Saludos a todos los que están en la planta, Guillermo y Mijas. Saludos a todos los que están en la planta, Guillermo y Mijas. La familia que le cumplió el capricho Mi amigo Guillermo Pero bueno, allá desde la misma americana Teniendo su granito de arena En la comida de Roxana Está contento Acá se reporta Dice Juan de Salón Con su felicitación para Roxana Muchísimas felicidades Saludos para Los hermanos que están en la batería De Quilete Extremo Están jalando los lejones De Quilete Extremo Y nos van a seguir hasta nuestra amanecha Música 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 mi compa Jorge Sánchez, la raza que se reporta desde Houston y el saludo para la festejada, claro que si viejo de este ladito mi compa Cristian yo le viejón como andamos 2, 3, 2, 3 mandale saludos a la gente que nos está mirando a tus carnables, a tu familia a mis carnales que nos están en Houston a mi familia, a toda la gente a todas las posadas, somos un chingo no termina uno ahorita a todas las posadas a todas las posadas así que acabamos todavía de vacaciones por allá también queremos escuchar los saludos a la gente de la encarnación a mis papás a mis hermanos a mis sueños a mis hermanos a mis hermanos a mis hermanos a mis hermanos a mis hijos y a mis hermanos y a la festejada, muchas felicidades gracias por acompañarnos aquí hay un cortito de San Rafael Carradera caminando cerquitos, pero que bueno que se vinieron para acá a festejar, y compa Cristian que anda sacando para hacer a Tsunami ahora que anda por acá, como debe de ser la gente que va llegando, bienvenidos los que están en pesita, venganse, estará el tiempo nuestra amiga Michelle, que anda con toda la quenud de este día por allá sirviendo mis platillos la gente que va llegando, ánimo viejones ahí esta viejo, Nedgar saludo saludos viejo saludo viejo Saludos para el Chapulín Rodríguez, la raza queda presente a Las Tejas, para toda la familia Rodríguez y los Hernández. El compad Delfino, viejón, ahora sí andamos en su casa viejón, aquí en el San Rafael Matriz, voy a enviar un saludo para mis hijos de todo en el Gabacho, que estén muy bien, a los tres lo espero mucho, de parte de su padre, Delfino es mía, y de su madre, María Isabel Tobar Tobar, que estén muy bien, y que es lo que estén, y aquí los esperamos en Navidad, todos juntos, a los tres mis hijos, los espero mucho, los extraño, y estamos bien, al Cielón, para trabajar aquí en México. Ahí está mi compad, como debe de ser, y por acá la familia Posada, que no se queda tan bien, viejón, ¿cómo andamos? Ánimo mi compad, ¿cómo andas? Ya está mi compad, ya está mi compad, vamos a ver Andrés su matriz, ¿dónde fue la raza? Todos los posados, aquí alrededor del güey, aquí vive, ya está mi compad, Cacahuate que entra alrededor del güey, aquí vive, ya está mi compad, Saludos para mi amigo Cacahuate, porque es la mera pinche, mi mero pinche primo hermano, aquí, y todo el tiempo, el Cacahuate, aquí donde seamos los mismos, primo, La fiesta es lo limpo de la familia, ahí tercero, ¿qué huele viejo? Ya está mi compad, Cacahuate que rápido, fiesta, cada rato, No, ya no, vergüenza no, cuando le digo, mejor, apenas va llegando el güey viene en avión, ¡Ah cabrón! Ahora ya está en avión, se viene, ¿qué dice? Ya está viejo, Bueno, yo creo que anda en los posados, el que anda aquí viene pegado, hombre, en el terre, por ahí dice la raza, Y por acá toda la gente linda, que nos está acompañando, les damos la más cordial de las bienvenidas, a las señoras guapas que están de este lado, son las que se van a aventar a bailar de ratillo, Ya queremos bailar, pero estamos esperando al bailador, Yo huele, va a ir un ratito más, ya que la gente termine de gustar sus alimentos, y si no, pues ya de una vez, entranle, hombre, Bueno, hoy, hoy el huelecoche y la burra orejona, El huelecoche y la burra orejona, le vamos a encargar esa Sarreneba a ver que sí, Sí, para ir a bailar, Bueno, ya dijo, Y bueno, por acá también, de la gente que nos acompaña, Señora Linda, ¿cómo se la está pasando? Bien, bienvenida, Bienvenida para disfrutar de la fiesta, queremos escuchar su salud y su felicitación para la del cumpleaños, Muchas felicidades a Roxana que se la pase muy bien con su familia, claro que si y bueno por acá este lado también queremos escuchar los saludos, felicidades a Roxana, que se la pase muy bien con toda su familia, y para su familia también, mándale saludos a la gente que la mía, felicidades a mi gente de Zamachihue, ándale, a todos los de Zamachihue, mucha gente conectada de Zamachihue, a toda su familia le mandamos un saludo, y por acá también queremos escuchar los saludos, un saludo para mis hijos que están en Estados Unidos, Luis Miguel Zúñiga, Eduardo Zúñiga, Fernando Zúñiga, mi hermano Juan Carlos y mi hermano Claudio Tobar, un saludo para mi hermana Merris que está en la calzada, mi coñado Claudio, siempre está conectada, que me están viendo, seguro me están mirando, un saludo Claudio, gracias, ahí está el saludo para el compa Claudio, para nuestra amiga Merris, que también siempre está conectada, la gente que está siguiendo nos donde quiera que andamos, la gente que nos está acompañando de aquí, de San Rafael, gracias, señora Linda, queremos escuchar sus saludos para la homenajeada, con muchas felicidades, que se me está pasando muy bonito hoy y su día, ay, le quiero mandar saludos a mi suegra que se encuentra en Monterrey, Nuevo León, a mi cuñada, Juana Sánchez, y a mi primo Julio Posada, y a mis hijas que se encuentran aquí, su familia, donde quiera que nos miren, oiga, porque están regadas por donde quiera, del México y del extranjero, desde San Rafael Matri les mandamos un fuerte saludo, y por aquí nos vemos en diciembre, como siempre tenemos un gran evento, si Dios nos lo permite, por aquí nos vemos en diciembre, y bueno, por acá, este ladito, también miren nomás, aquí nos encontramos, señora Linda, ¿está contenta de estar de fiesta? estoy contenta, les mando saludos a mis hijos, que están en Rio Bravo, a mis nietas, que están en Austin, Texas, claro, que sí, de parte de... es abuelita, ¿qué se llama? Hipólita Collazo, mi amigo, ándale, doña Hipólita, que anda muy guapa el día de hoy, pues bueno, doña Hipólita, ha pasado la de lo mejor, y bueno, gracias por estar aquí con nosotros, bueno, mis amigos, seguimos mandándoles saludos por acá, a Yulisa Ramírez, y saludos para el tío Chico Esada, de parte de sus sobrinas, ahí está el saludo, de los muñices que también se dejaron venir, y por acá queremos escucharlos, saludos, saludos a todos, ah, bueno, saludos para Laisa Minnelli Maldonado, y este Lalo Córdoba, y a Gallo Maldonado, y a Miguel, y a este Valeriano Vásquez, que le echen ganas al trabajo allá en los Estados Unidos, sí, y a este Leonardo Maldonado, y a Rafael Maldonado, y a María del Carmen Maldonado, que le echen ganas allá en los Estados Unidos, a Marcelo también, mi cuñado, sí, ándale, claro que sí, muchas gracias por sus saludos, y por acá también, todos escuchamos saludos viejos, que sobrinos, sobrinos, sobrinas, y mis hermanas, y se van a quedar hasta el baile viejo, ah, seguro, seguro que han montado el baile, no se me vayan a ir, eh, los quiero ver de ratillo en el baile, ya está, ya está, ya está, ándale, gracias por estar aquí, ahí está, y la gente que está más puestos que nada, para la fiesta, para el baile, y la familia que nos acompaña, señora linda, bienvenida, pasesla, muy bonito, gracias por estar aquí, muchos saludos para mi hermana Mayra, ándale, saludos para Mayra, que está en Estados Unidos, y para mi esposo Fernando, claro que sí, de San Rafael Matriz, ándale, claro, sí, dónde está, en Michigan, en Michigan, y mi hermana está en Houston, ándale, bueno, por allá todos Estados Unidos, desde San Rafael Matriz, nos mandamos un caluroso saludo, y seguimos con los saludos, saludos para mi esposo Luis Miguel, que está en Michigan, de parte de su esposa, de sus hijos, que lo queden mucho, que los extrañan, ándale, gracias, gracias, todo en Pacheque, mira nomás, para Michelle también, que anda por allá, con la caja sirviendo, a Michelle hoy le tocó, apoyar a su hermanita chula, que hoy está, de mantener largos, y mira nomás, por acá toda la familia, mandale saludos a tu papá y mija, mira nomás, qué chulada de niñas, niñas preciosas, que andan por acá, también acompañándonos, desde aquí le mandamos el saludo, a ver esas muchachas guapas, de las que van a abrir la pista de baile de ratillo, a ver por acá, a este ladito, queremos oírles saludos, dírala, no puede ser hombre, claro que sí, para Liza y para Eduardo, saludos, saludos para toda la gente, saludos para mi tía Leonor, y para mi tío Armando, que están en Conro, para Leonor y para Armando, por allá, hasta Conro, allá en el estado de Texas, hasta allá se van los saludos, y déjenme decirles, que bueno, mi aplauso y mi reconocimiento, para estas señoras lindas, que están por acá todavía en la cocina, doña Julia, que no se despega hombre, está por acá bien atenta, ¿verdad oña Julia? Claro que sí, contenta porque están de fiesta, ¿verdad oña Julia? Estoy muy en fiesta, alegre, porque estoy poniendo a mi nieta, y lo quiero mucho a mi hija, a los amas antes, a todos los días, mucho quiero a mi hija, y como está mucho amigo por allá, a claro, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta aquí, claro que sí, bueno ahí está, un saludo para todos tus hijos, especialmente para Guillermo, ¿verdad? Ay, para todos nuestros hijos, para todos sus hijos, que están allá en el otro lado, todos mis hijos y mis hombres, claro que sí, y bueno, esta es la mamá de los huevos, doña Julia, que es bien buena también para las fiestas, ya nos hemos aventado por aquí unos cumpleaños de ella, y bueno, nos ha dado el día siguiente por acá con doña Julia, con don Guillermo, ya está por acá echando, echando molestito, a qué les van a venir después, y si quiero conocer ustedes, ahorita, ahorita lo acompañamos don Guillermo, ahorita lo acompañamos, y por acá anda, nuestra amiga Michelle, que anda, pues bueno, a la Corri Atendiendo a todos los invitados, Michelle, bueno por ahí dicen que mucho ayuda el que no estorba y vamos a dejar que nuestras amigas por acá las señoras que están sirviendo los platillos pues bueno le echen todas las ganas díganos más echarle posada y tal salud para memo mira no más se mueve como guachinango no nos vaya a tomar las cazuelas dijo porque ya lo que anda y bueno para acá nos llega un saludo de parte de edgar elizalde para su abuelita julia doña julia ya está escuchando los saludos y bueno mire nomás bien acompañada aquí con su hija oye julia le mando saludos a Edgar elizalde de su familia de sus nietos que la están mirando gracias gracias que se corren de esta vieja ah claro que si ahí están muchachones que se cuiden bastante y que le echen las ganas al trabajo dice doña julia eh como huele de esta vieja de verdad de verdad todo es donde werle adiós realmente evangelical de verdad grande la realmente spiritual exigencia Peja Ánimo ánimo viejones Palomas son mayones viejo Ánimo ánimo ya esta la raza de palomas Y la Maisa Siri Nomás palomas Ánimo ya esta viejo Saludita de la buena Si hace falta dígame Ánimo ánimo Centro Fuentes A15 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 ¿Cómo andamos, mi compa? ¿Cómo andamos, mi compa? ¿Cómo andamos, mi compa? Aquí nomás, haciendo saluditos, aquí para Pejas, aquí para Internal, Senchu Fuentes. ¿Qué dijo, viejón? Saludos para los familiares que están por ahí. Aquí estamos en este grande. Ya dijo, somos los barbapolleros. ¡Ya está, mi compa! Ahí están los saludos, y por acá, a este lado, viejón. Saludos para los amigos que viven en el estado de Texas. Para Antonio Posada, y Bodio Posada, y José Posada. Para mis hermanos que se encuentran allá en Atlanta, Georgia. Para Raúl Sánchez, y Eduardo Sánchez. Para mis hijos, Saúl y Gustavo. ¡Eh, qué ojo, güey! Bueno, ahí están los saludos. Mi compa, ¿cómo andas, viejo? Ya se encontró con Prupez, oiga. ¡Prupe, pichicacahuate! Sí, ¿cómo está, mi compa? Ya sabe, el pichicacahuate, que aquí va a tener su primo hermano. El primoroso. Su primo hermano. Ya está, viejón. ¡Ánimo, ánimo! ¡Échenle ganas, viejones! ¡Mándele, compa, la gente que está piseando acá! ¡Mándole, compa, la gente que está piseando acá! Siempre con la mente, abriendo un camino. Yo soy monedictorio, les mando un saludo, los que están conmigo. Y en las buenas y en las malas, cuando te he mostrado, porque es un amigo. La vida, la mucha duela, estoy agradecido, no me ha cubitado. Hacia que a varios incómodos sonreí, mi familia se va buscando. Pero no puedo entrojarme, 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 enfrentarlo. Hacen que ya van y vienen, siempre ando al millón, como un perro grado. Hay cosas que nunca olvido, la vida es hermosa, me lo ha demostrado. Con amigos y confianza, la amistad a la siempre, me animo y colgando. Oye, compadre, pero ahí quedó un pedacito, estamos abriendo caminos, claro que es lobos, una tierra, saludando a la familia, esposada, claro que sí, vamos a las cuatro camionetas, compadre, y toda la gente que está piseando, saludos y tele, bueno, ahorita vamos a ver lo que es, a partir del pastel, para todos los chiquitines, todos los invitados, para que nos acompañen, para que nos acompañen, a la mesa de reglas, vamos, cuatro camionetas, de una de esta manera, dice. En 1980 es el año que era el tercer, la policía fuera, con Roberto se aparecen, sabemos que no hay de hierba, por tus tíos y tu gente. Roberto les contestó, la mota ni la cruzco. Por la familia González, por cada uno yo respondo, si un cabrón nos tiene envidia, ¿por qué no le sale al toro? Se presentó, Luis González, a hablar con el comandante, yo le doy medio grido, porque a ver, no bien lo traten, somos hombres de negocio, no hemos sido traficantes. ¡Gracias! 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 ¡Montor de la patra! 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 Ya quedó tan embarrada mi vida Roxana, se salvó de la embarrada del pastel pero bueno de la espuma nadie la salvó este día. Salud para Eva Polines. Salud para Eva Polines. Salud para Eva Polines. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos por gusto y pasará a felicitarte. Y el día en que el país nacieron todas las flores. Y en la pegada de los pisos marcaron los exteriores. ¡Ándale, Michelle! Ya viste amaneciendo y a la luz de 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 la luz. Música. 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 La miseria de los años, le deseamos felicidades. Con casquines y flores, este día no voy a lograr. Hoy por siempre, alentro santo, venimos a cantar. ¡Que los escuchen un gran aplauso por ahí, por la festejana fuerte, el aplauso por ahí, con la amiga Rosalanda, que los cumpla feliz, algo por ahí más, por ahí con las fotos del recuerdo hermano. El Benito, amigos, pavillanes, vámonos de la foto del recuerdo, baila, recorries, cámaras, acá como voy. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Viene este tramo! Un saludo también para doña Juanita La abuelita de Roxana Es parte de Erika Rodríguez Ya ven loco ... ¡Apocos del Recuerdo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Adiós amigos! ¡Adiós! la tradicional partida de pastel oye, enhorabuena con esta amiga Roxana por aquí la amiga Roxana viene a decir unas bonitas palabras las mujeres Roxana y por supuesto las cámaras de Kabul para la banda la situación natural la situación que se pasara la situación natural le va a ser el placer son cosas son suscríbete para que no se siente Ahí va, ahí va chavos, viendo aquí, áganse poquito acá, ándale porque el otro no se ve, ahí está, ahí, anda más, y bueno, nos faltan las palabras de Roxana René, aviéntela el ruego, ándale por aquí hay las palabras de agradecimiento por aquí, de la festejada, unas palabras que le voy a dedicar a toda esa gente bonita que nos acompañó, claro por su perro también, nos vamos a dar el agradecimiento a toda esa gente que nos está acompañando, a nombre de la familia Fuentes, espero que se la sigan pasando bonito, por aquí vienen las palabras de la amiga Roxana Fuentes, ándale, ánimo Roxana, vámonos. Muchas gracias a las personas que me acompañaron este día, muy especial, se los agradezco de todo corazón a los que hicieron esfuerzo para que se lograba mi directa, gracias a mi papá Guillermo Fuentes Maldonado y a María Elizabeth Vázquez, bueno, no se los quiero mucho, saludos a todas mis primas que me acompañan, gracias, que te la pasen bonito, ánimo, fuerte aplauso, ándale, por ahí quedaron esas bonitas palabras de la buena amiga Roxana, ¿tiene algún número por ahí, parte del pastel o algo más, regalo, sorpresa, todo? La piñata, falta la piñata, ándale, ya nos queremos ir al baile, hombre, no nos dan de estar por acá, comparito Javier, ya queremos bajarnos a bailar por allá, la piñata, ándale, se van preparando, les aventamos una combina, un guapanguito, lo que preparan por ahí, la piñata, hermano. ¿Tiene algún número más? ¿Tiene algún número más? ¿Tiene alguna persona? Ahí viene, ahí viene, ven a sacar la bola. ¡Chana! ¡Chana! A quien corresponda, presente, dice el suscrito señor licenciado de Saúl Madrigal Martínez, secretario del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz. Ante usted se permite expedir permiso para evento, cumpleaños, sin venta de cerveza, dice, a favor de Guillermo Fuentes Gutiérrez, para el día 10 de septiembre del año 2022, dando inicio a las 20 horas, titulando a la hora hora del municipio de Ciudad del Maíz. ¡Andrés, los enamorados! Dice, pidiendo en la página, dice, por ahí, y estará atento a las restricciones que usted marque para las fechas de su evento. El evento podrá suspenderse en cualquier momento, de acuerdo con las indicaciones, dependiendo tendrá que ajustar la cantidad de asistencia, el rojo tendrá que suspender el evento. Dice, en caso de llevarse a cabo el evento, el responsable se compromete a garantizar la seguridad sanitaria y vigilar que todos los colaboradores y asistan, cumplan con los protocólogos de seguridad sanitaria. Dice, si existe el permiso, teniendo a la fecha el semáforo en verde, a favor del 36% de la capacidad máxima en donde se realice el evento, evitar, dice, incomeraciones en el interior. Saludos para Aracelio de Guevara, que está felicitando a Roxana, también por acá se reporta Juan García. Saludos, saludos, Juan García. Saludos, 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 saludos bueno mis amigos ahí viene el baile ya en casa en cosa de nada nos vamos con la piñata y despuesito al baile lo que diga nuestro amigo rené ortiz de jinete extremo vamos a ver qué tiene programado la familia mientras tanto siguen saliendo saludos para la tía julia de parte de carmen muñiz para ya anda la tía julia no se acaba nada está igualita como la dejamos pero ya está don guillermo también al fondo ya también acompañándonos por acá y repartiendo el pastel por ahí ah e y ah ah no le doy para ver por favor porque bueno saludo no ni no ni ah mis amigos que sigue la tradicional piñata pero ya está nuestra amiga roxana y bueno según nos comentan esta piñata es especialmente para puras damas para puras mujeres porque al parecer al interior vienen puros cosméticos y ya por acá la fila queremos ver la fila de señoritas y señoras de las muchachas guapas que le van a pasar a pegar a la piñata a ver por acá nos están hablando queremos ver también por acá a michelle en la fila a ver de este lado tenemos un saludo de una vez que se vaya haciendo la fila qué pasó ahí hombre va de nuevo, va de nuevo por ahí a ver ingeniero ingeniero se zafó la piñata hombre ven por allá anda paquito arreglando esos detalles a ver por ahí muchachos música de fondo acá en el escenario fuerte el aplauso por ahí para las festejadas para exceder y me quedó la piñata amiga roxana vamos música de fondo ahí entonces todas las festejadas de arkansas reportamos de mi compa guay martinez Zenobio Martínez, saludos para toda la gente por allá de San Bartolo, los amigos que se reportan desde Florida. Júganse de acuerdo, por ahí una filita de todas las muchachonas. Pues ahora sí es cierto, ahí está nuestra amiga Roxana. Y ya está ahí, ya está ahí se la quiere acabar. Aguas. Saludos para Roxana, de parte de Katy Posadas. A ver los riquejitos, los riquejitos. ¿Y dónde está el aplauso? ¡Esta noche! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Bueno, eso es parte de lo que está saliendo por allá en la piñata. ¿Qué se ganaron? ¿Qué se ganaron? Pestañas Ahí están las pestañas Vamos a ver qué más se ganaron ¿Qué se llevaron? Miren nada más qué peleadera traen por allá A ver qué bárbara Miren nada más Se llevó todo por allá Saludos para mi conta Juan Guerra Aguaza de Buenavista Saludos para la Reina del Sur Para María Volga Bueno hombre de verdad que aventaron un montón de cosas por acá Para todas las muchachas guapas De San Rafael Matriz Qué bonito hombre Teníamos que ver algo diferente Ahí está Ahí quedó La tradicional piñata Que nos encanta Andale a ver el premio Nos hacen llegar por acá Manducinas Dice A ver premios por ahí Por la parejita Se meten a bailar a la pista ¡Gracias! Parece ser que ya no hay nada por ahí de programa Y nos vamos a ir directamente al baile Queremos ver por acá nuestra amiga Roxana ya al centro de la pista Para que se abra el baile